La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que será tu retirada Cuando te hayas sido ya Pedazo de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Oh Dios, qué muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que será tu retirada Que será tu retirada A escuchar el triste adiós A escuchar el triste adiós ¡Gracias!